¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo, señores. Por aquí viene ya lo que es el Día Internacional de la Mujer. Así que antes de eso, nosotros aquí tenemos las seis mujeres dominicanas, seis. Pero antes de eso, por favor, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdame a seguir creciendo, el Capitán RD, gracias, de verdad. Nosotros aquí tenemos esta lista, según People, aquí vemos People en Español, seis dominicanas entre las veinticinco mujeres más poderosas, People en Español. Ustedes conocen varias figuras de esa, incluyendo esa que está ahí en el centro y también la de la esquina. Sí, señor. Gracias a toda la gente que nos apoyan, que a través de las redes sociales demuestran su apoyo a nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, su canal de YouTube, el Capitán RD. Por favor, coméntanos desde qué país, ciudad estás viendo nuestros videos. Anteriormente alguien nos señaló de que el micrófono de que el volumen estaba un poco muy, 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 muy bajo. Hay que subir el volumen de este micrófono. Entonces estamos haciendo los ajustes correspondientes para que o vamos a tener que cambiar el micrófono. Yo entiendo que debemos de cambiar el micrófono y tengo que acondicionar unas cuantas cosas aquí. Pero ese no es el tema. El tema es las seis mujeres dominicanas. Tengo la lista aquí de las seis mujeres. Vamos con la lista. Suscríbete. Suscríbete, por favor. Ayúdame a seguir creciendo. Esta es la lista. Vamos con este contenido súper interesantísimo para todos ustedes en ya aproximándonos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Señores, todos los días son de las mujeres. Mis respetos. Vengo de una mujer. Tengo hijas. Ya lo saben. Señores, ahí están. Ahí está Francisca. Ella es Francisca. Señores, después de ganar los reality de Univision, nuestra belleza latina 2015, déjame ponerme por aquí. Déjame ponerme yo por aquí porque yo necesito también, yo necesito algo aquí. Me voy a colocar por aquí. Voy a salir en breve. ¿Dónde les hago yo en el 13? En el 3. Aquí. Vamos a hacerlo en vivo esto. Aquí. Vamos a ponerme al lado de ese mujerón. Francisca. Señores, ahí está. Después de ganar los reality de Univision, nuestra belleza latina 2015, Francisca, se ha convertido en una de las figuras principales de esta cadena Univision de televisión estadounidense. La presentadora de Despierta América ha decidido contar su historia para que más mujeres afrolatinas empiecen a crecer, a creer en sus sueños. Esta belleza aduana condujo nuestra belleza latina 2016, Dale Replay, festival de la canción de Eurovisión, alfombra roja de premios soberano 2017, noche de estrellas de premios juventud 2017, premios juventud 2020, alfombra magenta de premio nuestro 2020, entre otros. No lo puedo leer bien porque estoy un poquito separado. Tengo que hacer unos cuantos ajustes. Sí. Ahí está Francisca Lachapel, señores. Estos seis. Es que esta revista, vamos a decirle a las personas, vamos a decirle a la persona lo de esta revista, señores. Lo de esta revista. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Está haciendo un toyo yo aquí, ¿eh? Yo tengo, mira a la chiqui, a la chiqui, pero antes de la chiqui, antes de la chiqui y las demás, vamos a la Francisca. Y tengo que decirle que la revista de entretenimiento, Piper en español, dio a conocer este sábado, ayer, durante un almuerzo en la ciudad de Miami, las de sus 25 mujeres más poderosas de habla hispana, entre las que se encuentran seis dominicanas que brillan con luz propia en Estados Unidos. Las poderosas participarán en una serie de conferencias dedicadas a resaltar el poder de las latinas, en las que el público en general podrá asistir de manera presencial o virtual, señores. Así que estas son las seis dominicanas y me voy con el contenido que tenemos pendiente con ustedes para hablarles paso a paso de una a una. Ahí está Chiqui Bon Bon, Chiqui Bon Bon, ¿eh? Chiqui, Chiqui, Chiqui. Ella cantó con el alfa, ¿eh? Chiqui Bon Bon. Miren, su nombre real es Lissette Eduardo y se ha dado a conocer por sus frases motivadoras de la vida, de sabias frutas. Tengo la personalidad, buenas, buenas, personas que la han llevado desde hacer temas musicales con colaboración junto a estrellas latinas, como dije anteriormente, como su compatriota el alfa y la mexicana Thalía, hasta participar en un reality show estadounidense, mira quién baila. Esta mujer inyecta energía, autoestima a millones de personas a través de su Instagram, o sea, su TikTok, redes sociales, por lo que es reconocida como una mujer poderosa, power, power girl. Señores, las poderosas de People en español, la prestigiosa revista. Empezó en Univision en el año 2003 como conresponsal de Nueva York para primer impacto. En estos casi 20 años, Stephen, estamos hablando nada más y nada menos que esa hermosura que vemos ahí. Lourdes, 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 Stephen ha sido la encargada de cubrir grandes eventos de la historia como los ataques terroristas del 11 de septiembre, el fallecimiento de la cantante Celia Cruz en julio del año 2003, el funeral del presidente Ronald Reagan en junio 2004, la Copa Mundial de la FIFA de Alemania y las elecciones del gobernador del 2008 en Puerto Rico. Hoy en día se desempeña como conductora del programa de farándula Sal y Pimienta junto al comentarista español donde ha entrevistado figuras como Lucero, ya muchísimos, Thalía, Prince Royce, en fin, ahí está Lourdes, 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 Stephen, que es una poderosa y es dominicana, señores, estamos hablando, estamos hablando nada más y nada menos que las seis dominicanas entre las 25 más poderosas de People en español. Usted que está ahí, suscríbase, dele me gusta. Otra dominicana es nada más y nada menos que la siguiente dominicana es Sofía Lachapel. Sofía, otra periodista que ha puesto nuestra bandera tricolor por todo lo alto, es Sofía Lachapel, aunque no solo por el largo tiempo que estuvo destacándose en canales de televisión en el extranjero, sino también por su labor social, especialmente por su activismo a favor del autismo de la mano con su fundación, un paso a la vez. Lachapel es madre de dos niños autistas y se dedica a dar apoyo y educar a mujeres que se encuentran en su misma situación, además de las donaciones que hace a otras instituciones. Ella es Sofía Lachapel, otra dominicana que es de las poderosas. Otra más que tengo por aquí, señores, nada más y nada menos que Tania Medina. Tania, la destacada cirujana plástica, quien es abanderada del amor propio, se ha empoderado para concientizar a las mujeres sobre la importancia de buscar buenos médicos a la hora de someterse a un cambio estético, señores. Por otra parte, también encabezó la campaña de detención a tiempo del cáncer de mama, tocarte las mamas es vida. Ella es Tania Medina, que es dominicana y ella es de las seis entre las veinticinco latinas más poderosas de people en español. Otra persona más, otra mujer más, tenemos por aquí, es Marielis Ramos. Es una joven emprendedora del cuidado del cabello con su línea Hair Plus que ya cuenta en contiendas, señores, en República Dominicana, Estados Unidos y varios países de Europa. Pasó de casi perder la vida y estar un año sin poder caminar por un accidente automovilístico a aparecer en las portadas de los principales medios de emprendimiento. Marielis Ramos, señores, ellas, todas ellas son las, nada más y nada menos que las, me quité de aquí, las veinticinco mujeres, veinticinco mujeres, veinticinco mujeres más poderosas de people en español y entre las veinticinco tenemos seis dominicanas, señores, entre las veinticinco seis dominicanas y de verdad me siento súper orgulloso, me siento súper contento por tener a todas estas mujeres, estas emprendedoras, estas estrellas de distintas, de distintas ramas, la Marielis también, Marielis Ramos también, la doctora Tania Medina, Sofía La Chapelle, Lourdes Estefan, Chiqui Bombón, que su nombre verdadero es Lisette Eduardo y por supuesto nada más y nada menos que a Francisca también, señores, Francisca La Chapelle, señores, que de verdad nosotros nos sentimos súper contentos y orgullosos de tener este listado. Señores, suscríbanse, denle me gusta, comparte el Capitán RD y si te sientes orgulloso de ser dominicano, levanta tu bandera, levanta la mano, dime desde qué ciudad país estás viendo nuestro contenido, nuestros videos, así que ya lo sabes, vamos por más, el Capitán RD, let's go. Gracias.